Una cama para tres, de Yolanda Reyes, ilustraciones de Ibar Dacol. Para Elena, Sara y Francisca, pero cada una en su propia cama, y para las señoritas morales, pero en recreo. Hacía muchas, pero muchas noches que Andrés no quería irse a la cama. Tenía miedo de las pesadillas. Mamá lo llamaba desde la ventana. Andrés, a la casa. Andrés daba vueltas en la rueda, rueda. Andrés, a comer. Andrés revolvía la sopa con la cuchara. Andrés, lávate los dientes. Andrés recorría con el cepillo todos los dientes hasta que quedaban relucientes. Andrés, el pijama. Andrés se enredaba entre el pantalón. Andrés, a la cama. Andrés hacía un nudo con las cobijas hasta que mamá lo desenredaba. Pero antes de dormir, cuéntame un cuento. Y mamá le contaba un cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, decía la voz de mamá cuando Rizos de Oro salía corriendo por el bosque. Pero Andrés necesitaba más cuentos. Mamá seguía con Caperucita Roja y lo contaba larguísimo para que Andrés le diera sueño. La mamá de Caperucita mandó una canasta llena de cosas para la abuelita. ¿Quieres saber qué cosas llevaba Caperucita? ¿Qué llevaba? Decía Andrés. Una botella de leche, unas tortitas de miel y galletas de vainilla. ¿Y qué más? Un cuarto de mantequilla, una docena de huevos y medio kilo de harina. ¿Y qué más? Volvía a preguntar. Sal, pimienta y nuez moscada y un litro de limonada. ¿Y qué más? Una esponja, un estropajo y jabón para los platos. Seguía la voz de mamá por todo el supermercado. Andrés bostezaba de aburrimiento, pero ni por eso se dormía. Esto es verdad y no miento. Y por hoy se acabaron los cuentos. Decía mamá también, aburridísima con la historia. Nunca era suficiente. Andrés quería más cuentos. El último, por favor. Entonces mamá, desesperada, le contaba un cuento que es solo contar ovejas. Y contaba 10 ovejas y contaba 20 ovejas y llegaba hasta 50. Pero Andrés quería seguir con las cuentas. Hasta que mamá se quedaba ronca y furiosa, con una voz muy feroz, exclamaba. ¡Te duermes inmediatamente y ni una oveja más! Mamá apagaba la luz. Así sin luz y sin voces, la noche parecía más sola. Mamá, ¿por qué se hace de noche y luego de día y luego otra vez de noche y luego otra vez de día? Porque sí, decía mamá. Porque sí no significa nada. Pero a mamá no le importaba. Quería irse a dormir a su cama y al fin desaparecía. Andrés se quedaba solo, solo con la noche, temblando de miedo. En ese mismo momento veía a un dragón asomado a la ventana. Andrés se tapaba la cara con las cobijas, pero al dragón no le importaba y se metía en el cuarto. El dragón se movía detrás de la cortina. Andrés se hacía el que no lo había visto, pero el dragón se sentaba a la orilla de la cama. Andrés cerraba los ojos para no mirar, hasta que se dormía de verdad. Entonces el dragón se metía entre sus sueños y lo perseguía por un laberinto. Justo cuando iba a atraparlo, Andrés veía la salida. Ahí afuera lo esperaba papá, que parecía un dragón despeinado a punto de escupir fuego. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ahí viene y me atrapa! gritaba Andrés. ¿Quién viene y te atrapa? preguntaba papá. Un dragón feroz que escupe fuego. Los dragones no existen. Vuelve ahora mismo a tu cama y no te levantes hasta mañana. ¿Puedo dormir con ustedes? Ni los sueñes. No hay sitio para los tres. Siempre era la misma historia. Ya nadie sabía qué hacer. La abuela le preparó agua de lechuga con manzana, hierbabuena y mejorana. Mamá le dio tres gotas de impaciencia. El doctor Astro le hizo un examen de sueño. Le recetó un jarabe y mandó a los papás al consultorio de la señorita Morales, que era una profesora experta en pesadillas. ¿Tres en la cama? Eso está muy mal, opinó la señorita Morales. Si lo dejan una noche, ahí se les va a quedar. Se nota que esa profesora solo sabe dar clases. Se quejaba mamá. La cosa no es tan sencilla. Si yo descubro una receta contra las pesadillas, la empaco en un frasquito y la vendo en los supermercados. Y nos hacemos millonarios porque todos los papás del mundo van a querer comprarla, soñaba papá. Pero al dragón no le espantaban los remedios, ni los proyectos, ni los regaños, sino todo lo contrario. Su trabajo era asustar. Se sentía la pesadilla más feroz de la ciudad. —¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ahí viene y me atrapa! —gritaba Andrés. —Ahora tienes que ir tú —refunfuñaba papá. —Yo fui hace media hora —protestaba mamá. —Tú tienes que ir esta vez. Así pasaban las noches, de su cama a la de Andrés, una y otra vez, hasta que una noche helada, con rayos y tempestad, papá y mamá se rindieron. —¿Puedo dormir en su cama? —Con este frío no es mala idea. —Que decida tu mamá. —Está bien —dijo mamá. —Una noche. ¿Qué más da? —Y se pusieron de acuerdo. Era la primera vez. Andrés se acomodó en medio de la cama grande, calientico y delicioso entre papá y mamá. Primero estiró una pierna, y luego estiró la otra. Después soñó que era un avión y abrió los dos brazos como si fueran alas. La pobre mamá ya estaba en un bordecito colgando de las sábanas, y el pobre papá hacía equilibrio con sus piernas enormes fuera del colchón. —Ya no aguanto más patadas —dijo papá— y se fue refunfuñando para la cama de Andrés. —Aquí sí voy a dormir. Esta cama es muy pequeña, pero es solo para mí. Y cuando estaba a punto de cerrar los ojos, le pareció ver una sombra. —Una sombra. —¿De dragón? —Los dragones no existen —se dijo papá a sí mismo con voz fuerte de regaño. —Al dragón. —Ya lo sabemos. —Le encantaban los regaños. —Por eso no se inmutó y se quedó muy callado junto a los pies de la cama, esperando. Y esperando. Papá empezó a roncar muy despacio. Un ronquido y un silbido. El dragón se fue acercando. Dos ronquidos, dos silbidos. El dragón se recostó y puso su gran cabeza en la almohada. —¡De papá! Tres ronquidos, tres silbidos. El dragón contó hasta diez. Diez ronquidos, diez silbidos. Y se metió al laberinto de los sueños de papá. —¡Qué laberinto más espantoso! Hoy lo voy a recorrer. Y si me queda gustando, cada noche volveré. Al cabo de un rato, sonaron los alaridos. Y papá llegó a la cama corriendo despavorido. —¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ahí viene y me atrapa! —¿Quién viene y te atrapa? —preguntó mamá. —Un dragón feroz que escupe fuego —dijo papá, un poquito avergonzado. —No lo puedo creer. Tan grande y con pesadillas. Voy a traerte unas gotas de rescate. —¿Puedo dormir con ustedes? —suplicó papá. —¿Una cama para tres? Si tú siempre has repetido que es una incomodidad. —Yo siempre lo he repetido. —Pero, ¡qué barbaridad! Esta cama es gigantesca. Aquí caben tres o más. Y colorín colorado, papá y Andrés se han dormido calienticos y abrazados. Mamá también se ha dormido encogida en un rincón. Y el dragón muerto de frío se pasó de madrugada a la misma habitación. Si caben tres en la cama, caben cuatro. ¿Por qué no? Colorín colorado, este cuento ha terminado. Una cama para tres de Yolanda Reyes Ilustraciones de Ibar Dacol. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! —¡Suscríbete al canal!